¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tini sigue emocionando a su público con cada concierto que da, sin embargo en esta ocasión ella fue la sorprendida al invitar un fan al escenario para que la acompañara a cantar la triple T, quedando con la boca abierta al ver que se sabía la coreografía completa. Por eso hoy te presentamos la reacción de Tini al ver como su fan le roba el show en pleno concierto. A pesar de que Tini se encuentra en el escenario entregándolo todo para que el público pueda vivir un gran momento con sus conciertos, la cantante no duda en interactuar con sus fans. De hecho en esta ocasión la argentina decidió invitar a un chico del público que llevaba asistiendo a más de un par de conciertos de ella. Yo necesito que hagas el challenge conmigo, expresa Tini mientras le pida su seguridad que ayuden a subir al chico al escenario. ¿Es tu primera vez acá? No, ¿cuántos shows has venido? Pregunta a la cantante a lo que el chico le responde que este era su cuarto, pero que también habría un quinto pues ya había comprado sus boletos para el concierto del día siguiente. ¿Cuánto te salgas? ¿Mira vez? No, ¿cuántos shows? Y mañana el quinto. Pero Tini siguió revelando que el próximo tema sería la triple T, dejándole un mensaje de empoderamiento a sus fans al destacar que no tienen que vivir con el miedo de qué pensarán los demás. Ahora viene la triple T. ¿Te la sabes? Sí, bueno. Igual, antes yo siempre digo algo muy importante para la gente que sabe esta canción. Y es que lo importante es ser lo que uno tiene ganas de ser, sin importar lo que diga el resto. Sin importar lo que diga el de al lado, cada persona es única. Y es que importante es ser, ¿quién uno tiene ganas de ser? Sin importar lo que diga el resto. Comentó Tini. Tras esto, el chico decide quitarse la bandera LGBT que llevaba puesta y se la coloca a Tini, por lo que ella lo abraza y luego lo toma de la mano para llevarlo atrás del escenario y comenzar con la coreografía. Sin embargo, Tini no pudo evitar quitar su gran sonrisa de sorpresa y emoción al ver que su fan se sabía todos los pasos, siguiendo a la perfección la coreografía y hasta camuflajeándose con el resto de los bailarines. Así que sin duda alguna, tanto su fan como ella se llevaron una gran sorpresa. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.